Te juro, mucho te quiero, contigo soy tan feliz Confieso que te quiero con el alma, mi amor, mi vida, no me vayas a fallar De noche no tengo sueño, de día no sé qué hacer Ahora casi no duermo y es porque paso el tiempo pensando en ti Tanto te quiero que no puedo ni pensar cerca de ti Te quiero tanto que prefiero si me faltas no vivir Este cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado La alegría y este amor que tú me das me ha hecho el más feliz El más feliz, el más feliz mujer Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me falta, te desespero Te quiero porque eres linda, te quiero porque eres bella Tan linda y primorosa, tan linda y bella como una estrella Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, que si me faltas, me desespero Por favor, nunca me dejes Por favor, nunca me olvides Ay, mulata de mi vida, no me vayas a dejar Ay, mulata de mi vida, no me vayas a engañar Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Cuando te amo Cuando te quiero Que si me faltas, me desespero Que la guitarra nos quita a Bermúdez Así Así Cuando te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Que si me faltas, me desespero Que si te amo, que si te amo Yo tu señor, lo siento Que si me faltas, me desespero Que si me faltas, me donas y amas en una case Yo te amo Si me faltas, me gustas, me asciende Gracias por ver el video